Como vos quieras. Bueno, estamos con Luke Muñoz. Luke, segundo triunfo, otra marca más para cosecha personal. Dudosa, pero fue. Lauri te lo ha convalido. Bueno, se la dio, se la dio es que fue. Sí, sí. ¿Cómo lo viste hoy al equipo? Un rival difícil que la temporada pasada les había costado mucho y que ahora creo que lo remataron los primeros 40 minutos. Sí, un equipo como nosotros, joven, muy rápido, que el año pasado nos costó mucho hacerle frente. Sí, sí, se ha notado mejoría de Hernani. Y bien, sobre todo los 40 minutos muy fuertes. La segunda parte hemos bajado un poco. Ellos se han puesto un poco a tiro de marca. Pero al final, bien, bien. ¿Cambia arrancar así? ¿Dos triunfos seguidos? Sí, sí, mucha tranquilidad. Sí, sí, se nota mucho la base. Con la lluvia, sí, está lloviendo. Un mono por aquí está. Bueno, niños, te dejamos ir a descansar y felicitaciones por el triunfo. Gracias.